Hola que tal amigos como están? No olviden suscribirse al canal, les invito a que se puedan suscribir para aprender algunas canciones Hoy vamos a hacer un tutorial de laiquileño de Orlando Pozo, está en la tonalidad de Mi menor Entonces entran las notas de Sol, Z mayor, Si menor y Mi menor Más o menos así, ¿no? Sol, Z, Si menor, Mi menor, Sol mayor, Z mayor, Si menor, Mi menor Y empieza cantando con Sol mayor, en esa secuencia Sol, Z, Si, Mi menor, rápido ese es un cambio ¿No es? Entonces, él es Sol mayor, Z mayor, Si menor, Mi menor Esa secuencia es Mi padre me ha dado huasca con cadena Mi padre me ha dado huasca con cadena Porque me ha pillado, chuto en cama ajena Sol, Z, Si, Mi menor Sol mayor, Z mayor, Si menor, Mi menor Entonces, esas son las notitas de esta canción, ¿no? Entonces, aprenden nomás, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, denle like Más, ¿no? ¿Por qué?